En la larga siembra de mis años, medio indio pa'l querer Siempre fui esquivando los zarpazos del amor Pero te cruzaste en mi camino y esa tarde pa' dolor Con tus ojos criollos me chusiaste y al yugo del cariño me fui de lleno Chasqueándome por bueno confiado y noble Sintiéndome más pobre que las arañas Después que por tus mañas caí bajo tu guía Si la cruel a que has venido Que buscá en este rancho Si pa' mi juiste al olvido Y hoy vive la más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que en mi cuchillo te marcó bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar Tienes contramarcas, sos ajena este corral Con que andas apurándote las tabas Pa' tu bien o pa' tu mal Y perdete en el potrero donde estabas Con un botón pa' muestra tengo bastante Y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo Pantá que te lo ruego que al lado del tigre Es fácil que peligren a zorra como vos China cruel a que has venido Que buscá en este rancho Si pa' mi juiste al olvido Y hoy vive la más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que en mi cuchillo Te marcó bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición